Música Yo se lo dije a mi padre Quiero caminar conmigo Quiero caminar esta noche O todos grandes amigos Para decirte papá Lo mucho que te digo Música No más que acompañarás Hasta el mundo En el mundo En la gloria y el sol En una roca pesada Si no te puedes saber La suerte está de allá Música No más que quedo de espíritu Música Tú has sido mi protector Aunque mi madre tenía Tú has sido hoy con mi Señor Y eso nunca se me olvidara Música 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 Muchísimas gracias por su presencia Muchísimas gracias por su presencia Muchísimas gracias por estar con nosotros Por sus invitados al tema Por sus visitas que nos mandaron Gracias, gracias Que decimos lo que tú Me pasen lo conmigo Música 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 Música